...de provincias con tradición basquetbolística, entre Ríos y Santa Fe, que ya están jugando por una semifinal del campeonato argentino de básquetbol, que se disputa en la ciudad de Paraná, en nombre de mis compañeros Marcelo Nogueira y Jorge Zabalsa, les habla Alejandro Pérez, y los invitamos a disfrutar de este gran partido a través de ESPN+. Va Paolo Quintero de 3, afuera el rebote lo baja, Javier Bulfoni, 0 de 2 entre Ríos en triples Penetra Bulfoni con tablero el doble, y otra vez saca premio, otra vez saca falta personal y después de Valer, la conversión de dos puntos tendrá que ir a la línea con un tiro libre Una pelota de Opoldo Rizmoreno, sale del bloqueo, Paolo Quintero se encontró con Burgos delante no pudo tirar, ahora penetraba, descargaba, pierde el balón, pelota a correr para Cerruti va contra el tablero, doble, doble para Santa Fe, con la pelota el equipo santafesino va de 3, Cerruti afuera, varios que cargan, a ver quién se queda con esa pelota Eranito Michel, la penetración de Ruiz Moreno, abre para Daniel Farabelo que vale 3, 3, triple triple por Entre Ríos, Daniel Farabelo 5 puntos para Daniel Farabelo, 1 de 1 en triples y apareció, ¿no? Apareció Daniel Farabelo con su categoría internacional con 5 puntos consecutivos para darle vida a Entre Ríos otro error de los santafesinos, corre Paolo Quintero, ahí a la carrera, gole gole para Entre Ríos y esto que se anima porque solamente un punto, se para Santa Fe Entre Ríos llega Logripo, balón interno, quería ubicar a López no puede, el que sí, arregla otra vez un error del ataque santafesino es Mariano Cerruti 8 puntos para Cerruti, 4 de 4 en dobles el mejor de este primer cuarto en Santa Fe, gran partido de Paolo Quintero también va de 3, sí, triple, triple para Entre Ríos, Daniel Farabelo el lanzamiento de Van Laque, de 3, afuera el rebote de Paolo Quintero Leopoldo Ruiz Moreno en la penetración y si Santa Fe no cuida el balón si Santa Fe no piensa un poquito más la ofensiva va a pagar, va a llorar cada corrida de los entrerrianos por supuesto, es así, querías decir que no tiene que rifar el balón Santa Fe Logripo, que niega la recepción Ruiz Moreno, a ver, bueno otro mal tiro precisamente lo que tiene que hacer es todo lo contrario a lo que hizo Logripo en esa acción va Ruiz Moreno contra el canasto el gol con qué facilidad está anotando ahora Entre Ríos porque se equivoca en ataque Santa Fe porque no defiende duro y eso permite que los entrerrianos escapen por 11, 40 a 29 lanzamiento de Logripo claro, la defensa hundida de Daniel Rull no tuvo problemas para anotar Diego Logripo lleva 6 puntos con 3 de 3 en dobles con la pelota Daniel Farabelo busca receptor a su pase lo encuentra a Ruiz Moreno Roberto López va a maniobrar contra 2 junta defensas abre Burgos a 3 y triple triple para Santa Fe Alejandro Burgos y es el segundo, ¿no? ahí que se pone de frente al canasto otra vez aparece el recurso del tiro externo con la buena mano de Burgos muy buena la penetración de Ruiz Moreno fallaba el segundo lanzamiento Roberto López bajaba el rebote Pintorelli la penetración de Leopoldo Ruiz Moreno no hay ayuda defensiva por eso rompe la primera línea Quintero va Ruiz Moreno y se fue solo hasta abajo del canasto Ceruti que va de 3 afuera varios que cargan cacheteaba el balón Michel corre Ruiz Moreno son 3 contra 3 a ver como define un Ruiz Moreno le dio un paso de más los árbitros dicen que no la dejó arriba Ruiz Moreno 2 puntos Javier Bulfoni balón sobre el fondo de cancha para Logripo se equivoca en el pase el que recibe Largo a correr con Tablero el doble de Paolo Quinteros para Entre Ríos para la pelota Javier Bulfoni el lanzamiento forzado bueno lo de Bulfoni está Daniel Farabelo Villares la descarga para Paolo Quinteros que va de 3 triple aprovechando los últimos segundos de posesión Entre Ríos Daniel Farabelo maniobra descarga la llegada de su hermano Claudio y otra vez excelente cierre de Entre Ríos Ceruti el tiro forzado con Tablero anota para Santa Fe manejando la pelota Ruiz Moreno penetra el tiro forzado con mano izquierda el rebote de Claudio Farabelo de frente al canasto falla Tintorelli Paolo Quinteros atento Basurero Basurero Paolo Quinteros se llevó una pelota que era de nadie que andaba perdida por ahí y anota entre todos los grandes Paolo Quinteros además saca la falta personal y tendrá un tiro libre más va Burgos de 3 si triple mira vos el tirador y 3 de 3 lleva a Burgos jugando 1 contra 1 contra Quinteros bloquea Roberto López buena combinación entre los 2 jugadores santafesinos y Alejandro Burgos que termina corrigiendo y anotando 2 más para los santafesinos que se ponen ahí Ruiz Moreno busca un receptor a su pase ahí está Paolo Quinteros 5 para el tiro va de 3 Quinteros y triple triple Quinteros te mata cualquier ilusión cualquier sueño que tengas a bombazo limpio te lo rompe Quinteros después de este error a correr 4 contra 1 mira que negocio redondo con Tableros vale no vale no vale goltending tiene que valer tiene que valer esa conversión de Leopoldo Ruiz Moreno claro vale dice el árbitro Pablo ustedes quedan nada más que 26 segundos para el cierre de este partido a ver Claudio Farabelo que va de 3 triple lo que metió Farabelo de compromiso ahorcado por el reloj de posesión metió un bombazo bárbaro para poner 22 puntos de diferencia ahora lo pone a 20 Van Laque con esa conversión el público de pie que festeja la llegada una vez más de Entre Ríos al partido decisivo en su promedio Entre Ríos de 108 puntos como en todo el campeonato también en semifinales también ante uno de los mejores equipos del torneo como fue Santa Fe que hoy sufrió mucho la baja de Diego Siorciari pero así es la historia Entre Ríos otra vez en la final Entre Ríos que va a jugar por el trofeo Aníbal Sánchez en esta cancha como en el 89 Ceruti esto se va a terminar últimos segundos del partido la conversión de Alejandro Burgos para el cierre de este partido el último intento de Paolo Quintero final 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 victoria de Entre Ríos entonces el triunfo 109 a 98 clasificado para la final Entre Ríos iba a enfrentar a Buenos Aires 34 de Paolo Quintero 6 de 8 en triples tremendo López con 24 puntos el mejor de Santa Fe vamos a ver ahora lo que nos dice Paolo Quintero Paolo tu tercer final en cuatro finales de la Argentina en estos últimos cuatro años si bueno por suerte como vos decís mi tercera final ya gané una y bueno espero volver a repetirlo estamos estamos en un paso y bueno yo creo que tenemos el potencial para lograrlo el triple sobre el cierre cuando parecía que se quería acercar Santa Fe fue fundamental si es un riesgo muy grande que tuve que tomar y bueno por suerte entró porque ellos se nos estaban midiendo mucho y bueno pudimos darle cierta tranquilidad al juego y bueno yo creo que fue un poco clave para para darle un alivio muy grande a nosotros ¿por dónde pasó el trámite del juego? ¿por dónde estuvo la clave de la victoria? bueno yo creo que por la defensa que mantuvimos durante todo el juego yo creo que rotamos muy bien la defensa y bueno después en ataque muy tranquilo rotando mucho la pelota y buscando al hombre libre siempre y bueno por suerte también tuvimos una gran efectividad y eso nos ayudó muchísimo Rodríguez la penetración del ex jugador de Peñarol de Mar del Plata le recupera bien el balón del Sol asegura Raca corren a ver va contra el canasto con Tablero doble doble para la Pampa Dominé que va de 3 6 triple triple para Buenos Aires Eduardo Domine la Pampa manteniendo el balón en ataque el equipo pampeano intenta penetrar del Sol tiro forzado con Tablero el doble el doble para la Pampa Centeno la penetración de Pérez con Tablero lo hizo bien Horacio Beyer va hacia el canasto con Tablero el doble el doble para Buenos Aires que está al frente está al frente por un doble precisamente con esa conversión de Beyerba perecisa de 3 6 triple triple para la Pampa un bombazo vamos a jugar el último minuto 20 segundos de este cuarto de este cuarto ahí andaban chocándose que bombazo que metió el Chunimerlo sale del bloqueo Carlos Fernando Rodríguez la descarga buena para Andrés Rodríguez fue más a chocar que a lanzar el hombre de Buenos Aires por eso cayó la respuesta en velocidad los dos puntos de Nicolás Pérez perecisa con la pelota Rodríguez bloquea Andrés Rodríguez va de 3 Carlos Fernando si triple triple para Buenos Aires Carlos Fernando Rodríguez y ahora se apresura el Tati del Sol corre Rodríguez la llegada de Beyerba con Tablero que bien que la hicieron se la dejó al seguidor Carlos Fernando Rodríguez llegó por el eje central lanzado en velocidad Horacio Beyer Aguirre Zavala sale del bloqueo Pérez Siza acepta otro más de Mainoldi lo cierra Polio la descarga para Del Sol abierto Mainoldi el lanzamiento buena la acción ofensiva corre Del Sol va él la llegada de Mainoldi con Tablero falla Rodríguez en el pase largo la llegada del Chunimerlo el doble doble para Buenos Aires Aguirre Zavala gira el lanzamiento muy forzado había caminado había saltado y caído con el balón a ver Gavini le salva a la pelota Polio amaga Gavini va en penetración hacia el canasto va Polio de 3 triple triple para Buenos Aires Federico Polio un bombazo esta Jorge Raca sobre el fondo de cancha maniobrando con Gavini a ver este duelo está interesante la penetración la descarga del Sol que se levanta del fondo el doble doble para la Pampa lo hizo casi todo Raca le mete presión se termina se le va a acabar el tiempo va de 3 si triple que bombazo Dominé lo mira como diciendo de donde sacó ese tiro la Pampa achica la desventaja ahí veíamos el bombazo de Jorge Sánchez igualmente Buenos Aires se va ganador rebote de Dominé el pase largo para la llegaba la volcó Roberto Gavini lento para bajar el equipo pampeano 8 puntos para Roberto Gavini 3 de 5 en dobles quedó desbalanceado defensivamente la Pampa y aprovechó a correr el contraataque Buenos Aires domina Buenos Aires el juego en la pintura 30 puntos frente a 18 de la Pampa el lanzamiento de Andrés del Sol va Wendeburg de 3 forzado fallaba recupera Buenos Aires corre Polio va contra el canasto con tablero doble sin mucho orden los dos equipos están haciendo pasar los minutos para ya Buenos Aires meterse en la final y la Pampa ir pensando en el partido por el tercer puesto Aguirre Zabala que penetra por línea final tiene que sacar al perímetro revierte Mainoldi Andrés del Sol con el lanzamiento en movimiento los dos puntos para la Pampa gana con comodidad de Gavini pero se caía el Chuni Merlo cuando iba a buscar ese balón por eso Andrés del Sol subiendo sin problemas la pelota Wendeburg lo cierra en el lanzamiento forzado anota Wendeburg Polio jugando interno con Merlo este con Beyer gana en la pintura se hizo espacio abriendo los codos empujando Horacio Beyer y pudo anotar sin problemas ahora la respuesta de Mauro Domina la penetración de Jorge es el rebote de Gavini corren 4 contra 2 negocio redondo para Buenos Aires por eso termina definiendo sin problemas Polio con esa penetración el pase largo de Wendeburg Buenos Aires acariciando la final como hizo en la temporada 2000 cuando llegó a la definición con Córdoba Marcelo recuperándose de una eliminación sorpresiva en la temporada pasada en Rosario cuando participando de la subsede de Santa Fe no logró clasificar para semifinales quedó eliminado en su grupo clasificatorio es así como vos decís se termina Santa Fe digo Buenos Aires finalista se termina con la posibilidad de tener otra vez a Buenos Aires en la final del campeonato argentino va a ser va a ser el último intento seguramente el equipo pampeano Mauro Domina va Wendeburg de 3 triple triple para los aplausos finales ahí va Domina que falla el rebote de Beigier esto se va a acabar final 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 del partido victoria de Buenos Aires sobre la pampa cómoda